Sergio George, Wisin, la vida es una fiesta. Uy, ¿pero qué está pasando aquí? Contesta el nombre de la yaja, la foto de la yaja. Oye, Rosada, no nos digas que nos has vendido gato por liebre. Es que mi comadre hace unos días andaba anunciando por sus redes unas fotos y todos decían por fin la salsera, un feed con un grande, el Sergio. ¡Vaya! Ahora sí decíamos por fin, se le apareció la Lupita. No estaba tan salada como decían algunos, así que esperamos el videoclip. Sí, a las 7 de la noche de Perú se estrenó. Vamos a ver a la yaja. ¿Qué? A ver un ratito. O sea, acá, esto no es una colaboración, ni un feed, ni cómo lo vendió la yaja. No, mi amor, ella más parece una corista que la pusieron a un costado. Y Wisin en todo momento solo menciona a Sergio George. No, pues hija, todo bien con tu participación. Pero ¿por qué vendes lo que no es? Porque al toque la gente empezó a decirte, nos estás floreando. Tan fácil es decir que sí participas como corista y bailarina, más no como cantante. Si uno es humilde, llegarás lejos. Mal no está. Estás súper bien. ¡Bravo! Una corista representando el país Perú que sigue así la yaja, a pesar que nos vendió otra cosa. ¡Payasa! No sale el nombre de la representante de Perú. Solo era bailarina entonces. Por lo que la yaja, al toque, tuvo que hacer las correcciones y explicar esta participación. O sea, este es un disco que está haciendo Sergio con la colaboración de Grandes y prácticamente a Wisin le inyucó a la yaja, algo así. Coros, no, desmerecemos toda tu chamba, pero al César lo que es del César. Pero su ego puede más porque le preguntan, oye, Tos, si eres el clímax, ¿por qué no estás en la portada? Es más, ella dice que ahora en estos premios Juventud, ella iba a abrir con Wisin, pero justamente la embajada no le manda la visa de trabajo. Mejor a veces es decir las cosas como son y no maquillarlas, porque todo siempre sale a la luz. Y después tienes que hasta aclararlo en medios internacionales, porque Wisin ni te registraba. Falta yaja, pero que sigan los éxitos. La oportunidad de poder estar en esa canción que es literal Sergio y Wisin. Entonces Sergio me está introduciendo un disco que es de reggaetoneros top, ¿me entiendes? Entonces el estadio ahí para mí es una oportunidad muy grande, que siempre me va a ser súper agradecida, no solamente con Sergio, sino también con el equipo de Wisin. Ese es el problema de Yajaira. Exactamente este es un ejemplo de cómo Yajaira en otras oportunidades ha llevado su carrera. Hay que contar la historia como es, porque también es meritorio. Mira qué suerte que gracias a Sergio le pidió el favor a Wisin, oye, acepta a Yajaira porque no le conocía y lo hizo. Pero hasta ahí no más, pero decir, o sea, hacer creer o pensar de que iba a ser una canción que ella le iba a cantar, ni siquiera la han presentado en portada ni nada. Ahora, repito, es meritorio, me parece muy bien. Y ojalá que Yajaira llegue más lejos, sea con Sergio o sin Sergio. Pero las cosas como son, ahí estuvo haciendo coros, no es que he hecho una colaboración, ni un feat, ni nada, que lo que el entorno, el ambiente del espectáculo, el ambiente musical entiende. Es por eso que la gente ha dicho, oye, no que era una colaboración. No, es como que el amigo de mi amigo de mi amigo, ella le colaboró a Sergio George, pero el que hizo la colaboración con Wisin es Sergio George. Pero como la tiene de la mano a Yajaira, hizo que le den la oportunidad. Que no está mal, repito, no está mal, pero hay que decir las cosas como son. Después van a decir otra vez, no empiecen, no miendan, no sé qué, no sé cuánto.